Bueno, vamos a contarles ahora las medidas que están implementando las autoridades locales para prevenir la proliferación de la gripe AH1N1. Empezamos contándoles que la Gerencia de Educación ha dotado de mascarillas a todos sus trabajadores a fin de evitar algún tipo de contagio. Además, señaló que deberán todos los colegios de la ciudad implementar un curso de información acerca de las medidas de prevención que deben seguir los estudiantes ante el riesgo de contagio. Desde este lunes, todos los colegios de la región Arequipa deberán de implementar, entre su dictado de labores, sesiones de aprendizaje a los estudiantes sobre la gripe AH1N1. La decisión fue tomada por la Gerencia de Educación, tras la alerta amarilla declarada por la proliferación de este mal en la región Arequipa. La directiva establece desarrollar actividades de aprendizaje con los estudiantes en todas las áreas, teniendo como tema central el tema del virus H1N1. Pero además, el establecimiento de prácticas permanentes en los estudiantes y en los maestros, como el lavado de manos, la solicitud de atención y asesoría a los puestos de salud para hacer alguna verificación de salud de los estudiantes, esta práctica del estornudo cubriendo la boca, el uso de mascarillas. La directiva 017-2010 volverá a ser puesta en práctica luego de seis años, y además contendrá la disposición del uso de mascarillas para el personal de educación que se encuentre en áreas de atención al público. El presidente regional de salud ha señalado y recomendado que en los servidores que tienen contacto directo con el público, debería de implementarse el uso de estas mascarillas como parte de prevención. Entonces, nosotros vamos a implementar ya para lo que es las áreas de trámite documentario, de atención al público, donde tengamos que, tenemos personal que tiene contacto permanente con los usuarios para que implementemos esta medida de protección. En este contexto, Guido Rospigliosi, gerente regional de educación, indicó que se ha recomendado a los directores de los colegios de las partes altas retrasar el horario de ingreso de acuerdo al comportamiento del clima. El comportamiento es indistinto, nosotros, porque además depende esto del contexto de cada escuela. Esto en zona rural, digamos, es distinto a una postregación de horario de entrada que es la zona urbana de la ciudad, ¿no? Entonces, ahí tienes que ver en zona rural, estamos en un promedio de 30 o 45 minutos la postregación del horario de inicio de clases, porque además hay que considerar que en muchos casos, cuando son muy alejadas las escuelas, los estudiantes regresan y retornan caminando al hogar. Entonces, hay que calcular que estos tiempos permitan el retorno a casa en condiciones de seguridad, con luz natural y esas cosas que son importantes también para el retorno a la casa. En Arequipa, 4.353 colegios deberán de acatar de manera obligatoria esta disposición.